Bueno, Hugo, parece ser que el gobierno ya ha dictaminado respecto de que no va a haber bono, ¿no?, de fin de año. No, yo creo que es un error muy grave porque las medidas económicas y sobre todo el aumento de los precios, lo demás va a repercutir más adelante en el mediano plazo, pero hoy el aumento de los precios ha sido un zarpazo terrible en el bolsillo, además del que menos gana, porque el que menos gana gasta todo, lo concentra en alimento, entonces el aumento de emergencia se tiene que dar. Yo creo que sería terrible tirar a la gente así a que pase tres meses, cuatro, que van a ser muy difíciles, hasta que empiecen a discutirse las paritarias. ¿Y si no se da que es todo como viene hasta ahora, esta hora, por lo menos? Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo. Yo creo que no puede haber tanta insensibilidad, creo que no, el sentido común no lo admite. ¿Pensaron un número ya para paritarias, Hugo? ¿Cómo? Si pensaron un número para las paritarias. No, no porque, qué sé yo, la otra vez se tiró 28% y parecía una cifra tope, y hoy 28% quedó desactualizado. Entonces hay que esperar a ver cómo llegamos, y en todo caso habrá que ver si no hacer una paritaria en vez de anual, semestral, o con una cláusula que nos permita rever en caso de que se desfasen los números. Desde el gobierno de Macri hablan de un pacto social. Los empresarios retrotrar los precios al 30 de noviembre, y los sindicalistas no pedir una locura en paritarias. ¿Lo ve posible? Yo lo veo muy difícil desde el lado de los empresarios. Hasta ahora yo nunca vi en la Argentina que eso pasara, nunca. Y tengo unos cuantos años. Creo que son medidas que favorecen a los sectores concentrados de la economía, que si realmente, espero que no, si realmente se hace la apertura de la economía y entra la avalancha de mercadería del extranjero que se anunció, esto va a ser letal para la pequeña y mediana empresa, y para nosotros los asalariados, que vamos a empezar a tener desocupación. Así que espero que haya corrección. ¡Gracias!